Pero lo primero que quiero decir antes de comenzar la semana, que será reducida, por supuesto el día de ayer fue feriado, es que ya no sé muy bien hasta dónde prestarle atención a Twitter y a las redes sociales en general. Porque el país está conmovido, preocupado, a la vez esperanzado, pero verdaderamente sabe que estamos en horas críticas por lo que está sucediendo en el mar. La pérdida de este submarino San Juan, el día viernes nosotros lo comentábamos y ya era preocupante, y el viernes habían pasado 48 horas, bueno, ahora quedó todo, este fin de semana largo ya son 5 días. Pero por qué yo me refería a las redes sociales, porque sinceramente ya no sé hasta dónde ese engendro de la modernidad no le está metiendo cada vez más veneno a la sangre social. Porque de un lado y del otro han politizado el extravío de este submarino. Es una vergüenza que haya gente que se preocupe en decir que el submarino se perdió porque fue reparado en la época kirchnerista. Y es una vergüenza que haya gente que diga que el submarino no se encuentra por la falta de capacidad y de vocación que tiene el actual gobierno. es una vergüenza que todo eso se dilapide como palabras al viento a través de las redes sociales y que haya gente que se prenda y que escriba y refute y apoye. Verdaderamente es una situación límite, una situación crítica, una situación donde todo el mundo tendría que estar, si es creyente rezando, y en todo caso, si no cree en nada, expectante con esperanza. Pero terminemos con esta historia de la grieta y la política basura que solamente se ocupa de tirarle baldes de porquería a la vereda de enfrente. Y esto se ha notado hasta en esta situación. Por eso no me parece que haya que indignarse demasiado contra estas voces de gente que hace de la carroña su vida, que todos los días están viendo cómo le hacen mal a los demás tratando de posicionarse en la vereda de enfrente. Pero sacar partido político de una situación como esta, donde hay 44 vidas comprometidas, me parece muy pero muy bajo. Y lamentablemente hay que decirlo porque las redes sociales son verdaderamente ese balde de porquerías de la modernidad que hoy por hoy está justamente lesionando esta historia que es, más allá de su gravedad, muy pero muy triste por los 44, por sus familias, por sus amigos, en fin, por todos, y además por el país.